Yo no he sido un vividor y no hablo idiomas, pero conozco en tu abrazo la grandeza de una patria. Hola Pablo. Buenas, ¿qué tal? Muy felices, gracias por atendernos. Ya ves que será una entrevista en Lengua de Signos. Te presento Aitor y te presento Ana y yo soy Nuria, que ya nos conocimos hace bastante. Hace mucho, sí. En tu pueblo, pero aquí estamos de nuevo. Un placer. La importancia que le das a las letras es evidente. Ya sean más contestatarias en la época de La Raíz o más personales o más íntimas como Ciudad Jara. Ahora no cargas quizá contra el sistema o contra la corona, pero cargas de poesía todas tus canciones. ¿Qué importancia tiene la poesía para ti en tu vida y en el grupo en Ciudad Jara? Yo supongo que en mi vida tiene mucha importancia porque lo he tenido en casa. Mi padre ha sido escritor de poesía toda la vida. Lo que pasa es que él nunca llegó a publicar de una manera así oficial algo, ¿no? Pero toda la vida he tenido en casa la poesía y, bueno, mi madre es profesora de literatura, tú la conoces. Y yo creo que en mi casa, que es un templo de los libros, ha sido muy importante el lenguaje. No para mí tanto ha sido importante la lectura porque no soy muy electo, tengo que decirlo. Pero creo que en mi casa todos los, tanto padres como hijos, hemos dado muchísima importancia al lenguaje. Hemos hecho muchos juegos cuando estamos en la mesa comiendo toda la vida con la gramática, con la semántica. Le hemos dado mucho valor y lo cuidamos mucho en nuestra manera de componer. Y creo que para mí también significa que componer cuidando la letra de esa manera tiene cierto punto transgresor porque creo que es algo atrevido hoy en día escribir de esta manera y invertir tanto tiempo en escritura. Luego hablaremos de tu familia, no te libras. Pero ahora una pregunta de los intérpretes. Es la primera vez que lo hacemos y nos apetece mucho. La pregunta es de Ana precisamente y dice así. Al utilizar metáforas, sentidos y jurados, jugar con las comparaciones, etcétera, haces de cada canción una aventura no explícita. Tenemos que investigarte un poco para saber la intencionalidad de cada una. ¿Tienes la sensación de que el público, fans, se pierden parte del gran peso y significado que tienen las canciones? Sí que lo tengo esa sensación y además creo que tengamos esa sensación de que el público se pierde algo. Nos hace luego volver a explicarlo todo y nos apetece que la gente entienda al cabo de un tiempo, no en la primera escucha, cuál era nuestra intención primera. O cuáles son las imágenes que estamos utilizando, de dónde vienen esas fuentes de inspiración. Pero nos esperamos un poquito porque es verdad que tiene mucha magia que la gente haga una libre interpretación al principio, que puedan hacer suyas las canciones de una manera más original y más propia. Y también en la escritura que nosotros hemos leído toda la vida o la poesía que hemos leído ha pasado esto. Y yo recuerdo que las profesoras de literatura en el instituto nos decían, vamos a analizar este poema. Y éramos 40 alumnos y había 40 análisis diferentes del poema. Y ella luego nos decía, no, no es así. Esto quiere decir esto y lo otro. Pero estaba muy guay ver que cada uno estaba dándole una interpretación. Y bueno, es parte de la magia del espectador y del oyente que yo también hago uso de esta libre interpretación con grupos que escucho. Claro, la magia de la creatividad, si no acabásemos. También en Encantado siempre hacemos que los fans, ya sean del grupo o de Encantados, envíen preguntas. Y aquí viene la primera, de Pilar López. ¿Miguel Hernández es tu poeta preferido? Sí, sí. Yo creo que Miguel Hernández, aparte de, bueno, parece que sea un poco mi poeta predilecto porque somos del mismo pueblo. Pero no es tanto así como que a mí me ha fascinado siempre la simpleza con lo que lo hace. Y muchas veces es lo que busco, que para mí lo que es mejor, siempre es lo más fácil para mí y para muchísimos artistas. Y creo que no lo consigo porque me enredo y me enredo y me encantaría escribir como él. Pero sí, sí, es mi favorito. Esta creencia ahora viene de la familia. Por la poesía y por Miguel Hernández que viene de lejos precisamente por tu familia. Si en algo me confundo, me corriges. Tu abuela sacía muchos versos y su padre estuvo en la cárcel con Miguel Hernández. Tu madre, Elvira, que antes hemos hablado, profesora de literatura, ahora jubilado. Tu padre, que antes mencionabas, Fernando Sánchez Guzmán. Me hace gracia porque yo sé que el tipo de versos que tiene, tienen un punto erótico, un libro inédito, que me encanta el título, La conjunción copulativa y coautor de algunas letras de tus canciones también. Total, la pregunta es, a diferencia de lo que has tenido en casa, ¿crees que la poesía es una asignatura pendiente en la sociedad y en la educación? Es que ahora mismo hay tantas asignaturas pendientes en la educación que creo que puede sonar un poquito vanidoso decir que sí, que es una poesía, o sea, que es una asignatura que tendría que ser obligatoria o algo así. Creo que el arte y la cultura en general, la música, por ejemplo, se tiene que enseñar, se tiene que promover, pero bueno, luego dentro del arte hay multitud, infinidad de ramas que todas tienen la misma importancia. Creo que para mí sí que lo ha sido, pero para otras personas entiendo que el arte va por otros lados y pues bueno, pues se van hacia su vertiente. Me encantaba porque ahora sentíamos el bombo de la batería que parecía, el corazón que palpitaba, ¿no? Hablando de poesía, mira, para mí. Si hablamos de poesía y de Miguel Hernández hay que mencionar la canción del pensador. Nada ocurre por casualidad, piernas pétreas y ojos ciegos, de buscarte, se abrieron, con el relámpago volvió su voz. Entonces aquí viene una pregunta, los fans te conocen muy bien. Laura Grau al respecto de esta estrofa y ella cuenta a nivel personal. Perdí la voz por ansiedad y volvió cuando supe que lo provocaba. Como tú, ¿verdad? Interpela, Laura. Pues el otro día leí yo un titular en no sé qué entrevista en el que yo decía exactamente la misma frase, pero igual. Anda. Entonces, no lo sé, sí me ha pasado eso, me ha pasado cuando estaba con la raíz. Tuve un momento que, lo primero que, el primer síntoma que tuve fue que perdía la voz, que no, que se me cerraba la garganta, como ha explicado también Bumburi este año, que yo cuando lo leí dije, yo sé lo que te pasa. ¿Cómo somatizamos? Sí, sí, sí. Y es verdad que, bueno, con mucho tratamiento y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es algo que me pasa cuando estoy muy nervioso y me sigue pasando cuando me pongo muy nervioso. Imagino que el instrumento más importante en mi vida es la garganta y ahí se me va todos mis nervios y todos mis males. Y sí, sí me pasa. No sé si iba por ahí la pregunta al principio, pero sí. Te licenciaste en Historia del Arte y cuando empezaste con la música no podías vivir de ella. Decías, era mi sueño, pero pagábamos por tocar, para tocar. Eso me provocaba conflictos, intercalaba el trabajo de monitor con niños, de niños y educador en una fundación con personas con discapacidad. ¿Guardas buenos recuerdos de toda esa época? Sí, sí, porque sabes que cuando tu hobby o la cosa que más amas en el mundo es la música, aún no se ha convertido para ti en una obligación. Es un objetivo como un poco, tiene tintes de utópico y de crecimiento. Ahí siempre marcha todo fenomenal. El alma y el cuerpo responden de una manera brutal, con muchísima energía. Y sin embargo, a pesar de que no ganaba dinero y tenía que compaginarlo con un montón de trabajos que, bueno, sabía que no iban a ser los trabajos de mi vida. Y de repente cuando se convierte esto en un trabajo, en una obligación y tienes una audiencia que, en el caso de La Raíz era una audiencia súper masiva, con la que te sientes en deuda continuamente, pues no es tan bonito como lo pintan. Entonces, yo creo, sí que recuerdo de una manera muy bonita toda la época de crecimiento musical. La canción Foto con Melena. Es un homenaje a una foto de tu madre llevándote en brazos a la casa del cine en la que dormíais cuando ibais al pueblo y no teníais casa. Háblame de Pira. Elisa. Elisa, hoy sí. Pues nada, Elisa Pardines es mi madre, es la única de las seis hermanas que se fue fuera del pueblo, que es nuestro pueblo de Redobán, en la Vega Baja, al lado de Orihuela. Y se fue a Gandía por motivos de trabajo. Había sacado la plaza de profesora de lengua y literatura y allí nos crió en Gandía, un poco en la lejanía de la familia, pero nosotros nos hicimos nuestra pequeñita familia en Gandía y, bueno, una mujer, pues, muy vivaz, una mujer muy divertida, muy culta y también ha sido muy respetuosa con... Un poco con una deriva familiar que tuvimos que hacía a nuestra familia un tanto particular, porque era el padre el que hacía las labores de la crianza y el amo de casa y la madre la que trabajaba. Y eso, en aquellos tiempos que eran, pues, principios de los 80, pues eran las primeras mujeres independientes y a nosotros, aunque nos enorgullecía, también nos creaba ciertos conflictos personales porque no entendíamos, ¿no? Que, bueno, éramos un poquito diferentes y, pero bueno, a ver, súper bonito todo. Y una mujer amante de la literatura, del arte y que, bueno, cuando me he comprado una casa hace dos años es cuando por fin he sentido que de alguna manera no pertenecía a mi madre, porque estuve como 20 años alquilado en pisos y yo sentía que aún mi vida estaba muy ligada a ella y fue comprármela y no sé por qué hubo ahí un clic sentimental que me hizo pensar que yo ahora era otra familia y era un padre. Entonces, este ejercicio de melancolía se convirtió en una canción que es una manera de decirte quiero a alguien en vida, ¿no? Porque creo que es súper necesario decirle a la gente que quieres, los que la quieres, no cuando ya no están, sino cuando te pueden escuchar. Quiero pedir perdón a Elisa por haberle cambiado el nombre precisamente, que nos estamos enviando mensajes. O sea, que perdón, Elisa. Me hace gracia porque me acuerdo de la entrevista esa que hicimos contigo y tu hermano que me contabas esto, bueno, me contabas que cuando en el colegio os decían a qué se dedican vuestros padres, claro, tú también además poníais que vuestro padre es poeta y el resto, pues claro, que sea arquitecto, que sea abogado y también eso era algo que les chocaba. Sí, sí, ponías poeta y te decía el profesor, pero pon a qué se dedica. Tuvo su reina, sus noches, sus juegos de amar, llena el reflejo de un coche, lo hacía real, que olía como el dolor, decía la gente, como el dolor de las flores que duermen. ¿Qué papel tiene en la banda? No sabía si esta entrevista te la haría a ti solo, ya veo que sí, o estaría también Tato. ¿Qué papel tiene en la banda Tato, el primero que se embarcó a este colectivo que para ti es Ciudad y que lleva el nombre de tu hija Jara? Pues bueno, Tato es amigo mío desde mi primera banda de música, con 20 años, es una persona con un gusto musical muy diferente a todo lo que he visto en mi vida y no sé muy bien explicarlo por qué pasa esto. Puede ser que él es inglés y quizá busco ahí una lógica para que él tenga una manera de entender la música diferente a todas las personas que yo he visto y una originalidad bestial. Fue mi primer compañero de grupo con 20 años, luego nos separamos porque él se fue a trabajar como músico de sesión, de estudio y para artistas muy top en Madrid, durante 10-15 años estuvo separado de mí y cuando volvió a Gandía, yo aún estaba con la raíz los últimos años y ya cuando volvió le dije, algún día tenemos que volver a juntarnos y a hacer algo juntos y bueno, pues para mí es clave en Ciudad Jara y bueno, en todo lo que haga, aunque no sea Ciudad Jara, siempre está. ¿El último aprendizaje que te ha proporcionado ser padre? ¿El último aprendizaje? No lo sé, estoy todo el rato intentando mejorar, intentando que mi hija tenga mucha autoestima no sé, cuesta mucho trabajar en la crianza, pero bueno, es muy satisfactorio también pero no sé, muchos aprendizajes, que son aprendizajes todos los días imagino que estoy ahí reconociendo muchísimos fallos o muchísimos prejuicios que tengo en la manera de entender la vida por la generación de la que vengo y cambiando cosas para transformarme o reconstruirme con la actualidad o con lo que viene Quiero detenerme en el estrangulador y el mensaje de vivir el aquí y el ahora exprimir el instante que es la propia vida porque nos olvidamos tantas veces de la importancia de disfrutar el momento de algo tan básico y tan claro Supongo que la sociedad de consumo te hace entender la vida de una manera tan rápida que no puedes atender a lo que estás viviendo en ese momento Puedes recordar lo que fuiste y puedes pensar en a dónde quieres llegar Eso es un poco a lo que estás obligado a pensar Y creo que debe ser algo así Por eso la gente cuando se deja el móvil o cuando se va de vacaciones dice que se lo disfruta más que nunca y creo que esto es una verdad como un templo Cuando no estás pendiente de esta rapidez, de esta volatilidad del tiempo es cuando lo disfrutas Pues ojalá lo supiéramos hacer con más frecuencia pero no sabemos, yo el primero Seguimos ahora con las preguntas de los fans Esta es de Miriam Gallardo ¿Aquí podrías hacer una colaboración? Sé que has hecho varias pero a lo mejor hay alguien que te apetezca ahora especialmente Pues a mí me gustaría hacer una colaboración con, admiro a muchísimos artistas pero soy una persona muy nerviosa y cuando tengo que hacer una colaboración me pongo muy nervioso Sí, el encontrarme con otro artista, el tener que salir al escenario, compartir ese momento me supone un momento jodido pero la ilusión la tengo y me gustaría hacer algo, por ejemplo, componer algo a medias con Jorge Derelder que es una persona que me gusta pero bueno, eso por tirar, ¿sabes? Tiro Poeta donde los haya, además le gusta mucho jugar con la poesía Sí, sí, el lenguaje, sí Otra, esta es de Pablo Ramos ¿Crees que iremos a conciertos generados por inteligencia artificial? Yo creo que sí Siempre tendrá que haber alguna persona ahí pero obviamente los Ya se está utilizando la inteligencia artificial para infinidad de campos Creo que la música va a tener un papel súper determinante Yo con la edad que tengo ya, pues pienso que todo lo que he vivido yo ha sido mucho mejor que eso que va a venir con la inteligencia artificial pero pienso que es inevitable, sí Esta es de Marta Robles ¿Cuáles son las donas al vuestro proyecto musical? Pues bueno, en el escenario no están Pero están en muchos lugares, tanto familiar como en el campo de la logística de la banda Hay mujeres, pero es verdad que en el escenario pues no hay mujeres Y yo por lo menos que con la edad que tengo en aquellos tiempos en los que empezamos a tocar Es verdad que había muy pocas chicas que tocaran instrumentos, muy pocas Yo conozco en Gandía a una chica que toca al bajo de 150 músicos que conozco Pero ahora sí que sé que hay muchísimas más en los grupos A mí es algo que me encanta, pero yo no he tenido la oportunidad de conocerlas cuando yo formaba mis proyectos Esa pregunta es de una persona sorda que es muy fan de Encantados, de Laura Dice, ¿qué sientes al saber que hay un intérprete signando tus canciones? Y tu entrevista, y dos intérpretes Pues, no sé, siento que es muy especial que un proyecto como el mío Con esa complejidad para el entendimiento, para la interpretación de las letras Haya gente que quiera entenderlo mediante lenguaje de signos No sé, me parece súper y no veo a muchos grupos con esta particularidad en esos conciertos Conozco a Rosalén y no he visto nunca a nadie más Permítenos que te corrijamos, es lengua de signos, no lenguaje Es súper habitual y aquí estamos para aclararlo Hay una canción que también me gusta especialmente Si perdemos te pierdo Y quiero mencionarla Es una historia de amor de dos personas homosexuales Y lo que quizá asusta muchas cosas Pero la homofobia, el momento homófobo que está viviendo la sociedad Y las agresiones que están sufriendo el colectivo LGTBIQ+, A mí me asusta, no sé, a ti Entonces, aparte de que quiero que me expliques un poco tú cómo lo ves Ya luego está la segunda parte de Broma Porque luego actúan también Sidoní y Amo a Marz Ross Y es la otra pregunta, la otra parte Si te ves desnudándote como Marz Ross en el escenario Sí, bueno, yo te contesto rápidamente a la segunda que no Porque 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 soy una persona que no soy como Marz Ross Pero me encantaría O sea Es una persona muy tímida Y hay rasgos de personalidad en mí Que a veces no Concuerdan con ser artista Porque a la hora de ser artista Tienes que tener una transformación sin miedo Transformación en el buen sentido de la palabra Siguiendo tú Pero Creo que ser artista conlleva un montón de cosas Que 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 salen de la simple ejecución Y la primera pregunta Pues Si perdemos te pierdo Pues bueno Yo creo que No me considero la persona más O sea Con una mejor defensa de De este tema Yo he hablado de De una historia bonita que se me ocurrió Como muchas que creo De De la nada Y Y bueno Pues Si que tengo miedo De Tanto de Por ese colectivo Como Por el colectivo artístico también Que Que Bueno Creo que estamos en peligro Y Y Creo que aún no nos hemos puesto a pensar De verdad En lo que puede ocurrir Porque he estado muy bien acostumbrados últimamente A que Por fin hemos podido Tocar en un montón de sitios Los festivales Pues Se han expandido de una manera brutal Cualquier artista Sin Sin necesidad de irse a un estudio Puede grabar un disco El arte Está en un momento de salud Buenísimo La música Y De eso si que te puedo hablar ¿No? Tengo miedo Si Pero No sé Ya veremos Nosotros haremos lo posible Para luchar Desde el escenario Y Las personas que tenemos Un poquito de influencia Pues Desde las redes Muy bien Hay una pregunta tipo Que hacemos en Encantados A raíz del nombre Y es ¿Quién te encantaría Que estuviera hoy aquí En el concierto? Viéndome en el concierto Bueno Pues a mí me encantaría Siempre me encantaría Que cuando vengo a Barcelona Que estuvieran Santos y Flore Ay sí ¿Sabes qué Encantados empezó Con ellos? ¿Ah sí? Si eran socios Ah Pues hoy viene Santos Así que Creo que nunca me había visto Bueno Me había visto en acústico Porque en la pandemia Solo podíamos tocar en teatros Y tal Y nada Y me dijo ayer que venía Así me dio una alegría Porque siempre que venga a Barcelona Digo Zala estuvieran También pedimos que el artista Elija una palabra Explique el por qué Y la aprendemos a decir En lengua de signo Pues yo elijo Nana Bueno había pensado en dos palabras Porque hay una que tengo en una letra Pero no sé si existe Ni siquiera en castellano Porque me salió así Porque la oí en una copla flamenca Que decía Acalambraría Yo me acalambraría Que acalambrarse No sé si existe Un calambre Ajá Muy pobre Se han preparado Nana Pero acalambraría Claro Nana Es canción Ok ¿Cómo se hace? Se juntan las dos Y es canción ¿Canción es así? Sí Se ve de la boca Y una ola Y una ola Y se junta con la opula Si la opula es así Pues así Es canción Ah mira O sea Canción Y se junta Y la otra Nos la dejas de deberes Y que nos guiamos ¿Te atreves? La dejas de deberes Y la dejas de deberes Y la dejas de deberes Y la dejas de deberes Ah claro Claro Es En el momento que la usas Es como que te emociona Sí 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 Exacto La de Bueno Exacto Sí Me emocionaría O sea Es como los pelos de punta ¿No? Ah Ok Este puede ser de calambre También es así Entonces como es que es de la piel Pues te calambraría Ah Juntas las Vale vale Bueno es emocionarse Pero tal De calambre también tiene relación Vale y ya acabamos Ahora la cadena de regarlos Vale Tenemos una vela aromática Que te ha dejado mi Raisa Mane Que además ella dice que Es olor a coco Y a ella le va muy bien Para inspirarse O sea que no veas La canción que escribirás Cuando entiendas esta vela Sí Pos de ir Y tan ¿Y tú que nos has traído Pablo? Vale Pues yo he traído esta estatua del Pensador de Rodén Porque bueno El Pensador de Rodén es la imagen de una de las canciones De la primera canción que publicó Ciudad Jara En la que hablamos del mundo interior de los artistas A pesar de que por fuera siempre tienen que estar bien fuertes Postrados para la eternidad Y hacemos un símil con la estatua En general Sin embargo esta estatua del Pensador es un poquito diferente Porque lejos de De la estatua ¿Cómo diría? Feliz Para toda la vida Tiene algo Algo que guarda dentro Que yo creo que son los demonios Que tenemos los artistas ahí Acompañándonos toda la vida Y bueno Esta figurilla La adquirí cuando compusimos esa canción Para tenerla en la librería Y me acompaña cada vez que compongo algo Está allá al lado Así que a él como artista que es Pues no sé Quizá se sienta un poco identificado con Con la estatua del Pensador Seguro Así se lo explicaremos a Toquiño Toquiño y Camila Faustino El 25 de julio En el Festival Alma Y Artín Capedralde Popla Española Muchas gracias El dolor en singular Convirtió en su templo aquella oscuridad Son en derres los cimientos de la noble soledad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!